con más noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical que se transmite a través de la fm 107.5 una estación de radio que opera en la romana situada en la región este de república dominicana hoy 24 de enero del año 2023 que lo y martínez en los controles y quienes habla frank y coltero con noticias y comentarios aquí en el desayuno musical vamos a los buenos días a nuestro compañero de labores luis armando muñoz braia gracias buenos días a los amigos que sintonizan la estación este día martes 24 de enero hay una noticia en desarrollo que franklin está mostrando de un accidente en el tramo la romana san pedro macorís donde hay envuelto varios vehículos incluyendo los portacontenedores en la proximidad de las cuevas de las maravillas se observan en el vídeo que le mostraron le enviaron a franklin cordero dos vehículos no cuatro gomas porque esos vehículos tienen más de cuatro gomas cabezote si el cabezote algunos tienen diez gomas otros tienen ocho gomas dependiendo pero se observan vehículos pesados volcados en las inmediaciones de la cueva de las maravillas para que la gente que circula en la zona que adopte sus precauciones sobre todo en el tramo de san pedro para la romana un amigo oyente nos reporta que se está utilizando como doble carril y es un contraflujo pero macorís la romana ese carril porque el tramo la romana san pedro está bloqueado correcto siempre se la autoridad pues habilita este carril que de doble es este tramo que de doble carril en un solo sentido pues ese doble carril lo convierten en sentido compartido es decir doble flujo como hacía como antes manejábamos hace 30 años por la autovía digo con autovía no existe autovía y no hay reporte de víctimas pero uno espera que no hayan cosas mayores perdón señores el salud pública ha lanzado una campaña contra el cólera se anunció que llegaron vacunas señora haití recibió vacuna el año pasado porque haití siempre ha tenido un ha sido grandemente atacado por el cólera donde se dice que los casos que se han reportado en la república dominicana han sido importados pero una vez llegan aquí porque la enfermedad no tiene pasaporte ni cédula un agente enfermo se va por otro país y difícilmente se detecta lo cierto es que franklin decía algo muy importante esta mañana y ahora el cólera no es una enfermedad que tenga el aire es una enfermedad que está ligada a los buenos hábitos qué significa eso la higiene lavese mucho las manos lave los alimentos que usted procesa lave vegetales verduras ensaladas la vela bien con cloro no como en la calle es duro decirlo pero usted no quiere riego no como en la calle punto no sabe si el que le está vendiendo en la calle se lavo la mano cuando fue el baño usted sabe eso sabe la cantidad de gente que va al baño no se lavar más mucha mucha y tú lo vendiendo que tiene que estar solo que no tiene más nada problema de hábitos señores hábitos de higiene qué significa eso usted forma no lavese las manos quien te garantiza que aquel aquel hombre o mujer que se pasa el día entero en la calle vendiendo en un puesto ya ni queja de fritura o sea se lavó la mano para atender ahora por supuesto hay otros factores que influyen como hay muchos sectores pobres carenciados donde el agua no le llega donde no tiene sanitario hay sectores sobre todo en la zona de sectores marginados de la capital donde la gente se baña en el río y hace sus necesidades en el río todo lo que su vida gira en torno al río hace tiempo hemos visto que se lo publica en algunos lugares lleva tanque como para que la gente use agua glorificada pero hay un factor cultural hay mucha gente que dice no soy yo no voy a coger para ella o quien ha dicho y eso no es para mí mire el primer candidato que le pase algo es aquel que le dice a mí no me va a pasar simplemente la gente dice a mí no me va a pasar eso nadie puede creerse señores las enfermedades son para el vivo ahora como lo pone se la ponemos más difícil lo que dicen los médicos mucha higiene y el doctor camarena es un amigo gastroenterólogo director de ese departamento en uno de los hospitales en la capital hace mucho tiempo él nos dijo bueno usted no quiere cólera no como en la calle usted no quiere cólera extrema la higiene en su casa que usted mandó a comprar un aguacate usted lave el aguacate muy bien usted mandó a comprar un guineo lave el guineo y luego se lo come que el que le está despacheando el pan no lo entró con las manos en la punta de pan y se la vende a usted bueno todavía hay gente que compra y que media punta de pan y cosas y que no porque se me daña y entonces va el tipo y lo manoso y el pan agarra y rispea media punta de pan y te lo pasa señores los alimentos no pueden ser manipulados por todo el mundo eso es simple señores lo que usted se va a meter en su boca lo que va a su organismo no puede estar a expensas a que si el pulpero se lavó la mano no se la lavó y quien le ha dicho eso quien le dice que el delivery se lava las manos cuando va al baño quien le dice a usted que esa mercancía que se la despacharon del colmado de la esquina como todos nosotros hacemos quien le dijo a usted que el se lava las manos cada vez que va al baño cada vez que brega cada cierto tiempo entonces el gobierno tiene que hacer una gran campaña y tiene que hacer grandes esfuerzos pero la ciudadanía tiene que poner la otra parte porque a mi no me va a cuidar Danilo Medina ni Leonel ni Luis Abinader soy yo que me voy a cuidar a mi quien se tiene que cuidarme a mi soy yo quien cuida a los míos soy yo entonces vamos a poner un poquito de nuestra parte y yo no le estoy diciendo a la gente que deje de comer mango yo no le digo deje de comer aguacate yo no le digo deje de comer guineo no, cómprelo pero lávelo antes de comerse y así usted evita contraer porque usted trata de xenofobia la señora que anda con la carretilla veniendo frutas las extranjeras usted lo puede comprar claro, sí cómpreselo pero lávelo madame un aguacate me toma sus 50, 100 pesos y yo lo lavo y se lo come después porque las frutas tropicales son muy buenas porque vienen en su envoltura natural ¿cómo viene el aguacate? envuelto en una cáscara ¿cómo viene el guineo? envuelto en una cáscara ¿qué le gusta usted tiene que hacer? lave la cáscara y luego usted lo pela lave el aguacate y luego usted lo parte y es buenísimo porque son proteínas muchísimas propiedades favorables al cuerpo pero tiene que estar limpio el alimento la lechuga tiene que estar limpia el verro tiene que estar limpio ¿cómo usted lo limpio? con mucha agua corriente y su gota de cloro pero no su gota de cloro y lo saque de una vez no es bañado por cloro es dejarlo que el cloro haga su efecto mire el presidente Abinader salió ayer con destino a Buenos Aires Argentina y 15 minutos después que su vuelo salió del aeropuerto de San Isidro el aeropuerto militar tuvo que desviar y regresar no regresar a aterrizar a aterrizar en Punta Cana porque el avión presentó un fallo en la cabina y a pesar de que dicen que era seguro seguir protocolarmente se recomendaba que el avión aterrizara y que se corriera la situación el presidente cambió de avión y siguió horas después su viaje a una cumbre que no tiene mucho brillo porque la mayoría de los países convocados los presidentes convocados se excusaron no van a asistir no va a asistir Maduro por Venezuela no va a asistir Díaz-Canel por Cuba no va a asistir AMLO López Obrador por México pero el presidente tiene su agenda y va a asistir a ese evento donde estaría de regreso mañana es importante también destacar que el presidente produjo cambios en varios decretos donde se destaca bueno ahí apareció una amiga mía doña Adela Tejeda fue nombrada gobernadora de la provincia de Monseñor Noel y el presidente destituyó tres gobernadores y nombró tres gobernadores también produjo cambio en pasaportes por el hecho de que el director de pasaportes fue enviado como cónsul a Panamá en pasaportes fue nombrada esta señora que es esposa de Pacheco Digna Digna ahí está Digna Reynoso sí que tiene su propio mérito Digna Reynoso es una mujer ella fue muy agarrida y un trabajo político importante en el distrito nacional había sus rueditos en pasaportes señores tú sabes que los pasaportes son como la placa de los vehículos ayer me dieron una que en el sentido de si anuncian como un cambio que iba a haber cuando la persona va le dicen no que eso está suspendido entonces la persona hace un viaje en vano eso eso es muy desagradable muy desagradable porque siempre he dicho que este país uno es el que usted ve en el periodo y otro es el que usted ve en la realidad hay veces que ustedes que anuncian una medida y cuando usted cree que se va a beneficiar de ella todavía no está en vigencia por ejemplo con el tema de los pasaportes decirle ante los pasaportes si la libreta está buena le sellaban el pasaporte y quedaba prorrogado es como ustedes se recuerdan hace que cuánto tiempo los vehículos en este país no cambian la placa lo que cambian es el marbete entonces el pasaporte si su libreta está bien le ponen un marbete nuevo que es la vigencia del pasaporte que ha dicho pasaportes si usted lo va a sacar por primera vez tendrá una libreta nueva si se le perdió tendrá una libreta nueva si se le deterioró tendrá una libreta nueva pero si su libreta está buena y no está deteriorado su pasaporte pues le ponen un sello que le da vigencia por un año evidentemente eso generó un ruido que al presidente no le gustó y sumado a otras cosas bueno pues el presidente destituyó lo quitó de un lugar y lo mandó para otro lo cierto es que se han producido algunos cambios bueno está Roberto Ángel Robertico que está en el puesto de Neneis Cabrera dos saltarines Neneis Cabrera que ha sido un saltarín pero un hombre de la confianza de Luis Abinader y también Robertico que es un hombre que viene de el entorno de su papá cuando estuvo en el PLD el papá se fue al PLD y también se fue bueno vamos a ver porque a pesar de muchas aseveraciones no podemos hacer críticas anticipadas vamos a ver cuál es el desempeño de estos funcionarios pero lo cierto es que una esfera a mí me gusta cuando hay un funcionario que no va con un caso con una función que lo quiten porque nadie debe eso no son herencias señores esos puestos son transitorios que usted no sirve para eso quítenlo y ponga otro que sirva hasta que usted encuentre usted no ve cuando un dirigente sale con un pinche le dan palo pone otro le dan palo y pone otro le dan palo y pone otro y pone todos los pinches necesarios con tal de no perder el juego eso es lo asistió es lo mismo si tú no vas con una función usted no tiene que quedarse ahí hay que quitarlo y punto oye nada personal como dice la canción entre tú y yo no hay nada personal ¿quién que dice eso? entre tú y yo no hay nada personal ¿eso era el manzanero? no era el manzanero decía sí no hay nada personal señores los puestos públicos son servicios son deben ser ocupados por servidores públicos eso no es una herencia si su papá constituyó una compañía y su papá lo designó secretario inservible pues es un problema de usted y de su familia en base al patrimonio suyo y de su familia pero el gobierno es el administrador de las cosas públicas de ahí es que el que no da pie con bola hay que quitarlo porque usted está administrando la cosa pública ¿qué es la cosa pública? todos los bienes todo el haber del Estado Dominicano ¿y quién es el dueño del Estado Dominicano? nosotros nosotros de ahí es que cuando usted ve un funcionario público usted no tiene que hacerle reverencia usted lo respeta para que lo respeten pero entienda que es un servidor público usted no tiene que estar haciendo reverencia porque aquí este país no es una monarquía monarquía es como con usted desde que llegaba la reina de España o la reina de Inglaterra la gente hacía como que se encabe bajaba se inclinaba reverentemente ante su majestad no, este país no es una monarquía usted tenga un lugar y llegó el presidente de la república y el presidente de la república me consta le saluda como un igual y usted lo saluda como el presidente de la república el presidente el primer ejecutivo de la nación ¿qué es lazo? y llegó en un lugar Franklin si sabe quién es tú Franklin ¿cómo va todo? y ya y tú bien presidente y ya pero no es un dios que llegó no es un dios por eso digo algunos funcionarios de Quintal creen que son dioses sin embargo el presidente llega normal inclusive por eso fue que dio instrucciones de que su fotografía fuera quitada de las diferentes oficinas sí porque es que se llama culto a la personalidad eso es una de las formas de ir construyendo el mesianismo o la idolatría usted entiende y la idolatría no es buena porque cuando usted empieza a idolatrar a alguien usted deja de cuestionarlo ¿entiende? o sea cuando alguien está en funciones públicas lo que tiene que hacer el ciudadano es siempre que esté en desacuerdo cuestionar porque este país no es una dictadura ni una monarquía usted tiene que cuestionar porque no estoy de acuerdo eso es un comportamiento de un país y de un ciudadano responsable bueno usted puede decir con el debido respeto no estoy de acuerdo por esta razón y por esta razón y por aquella razón y hay que respetarlo eso no significa que usted tenga o no la tenga pero hay que respetar eso esa posición ese punto de vista pero vivimos en un país donde limpia saquismo los aduladores usted se recuerda el libro aquel de Balaguer cortesano en la época de Trujillo Balaguer y este país en algunos aspectos no ha cambiado y en otros ha cambiado muy poco evidentemente en otras cosas si hemos cambiado dice Homero Figueroa que el presidente Luis A. Beneder llegó a la madrugada de este martes a Argentina para participar en la cumbre de jefes de estado y de gobierno llegó en horas de la madrugada o sea que tendrá el tiempo suficiente para cumplir con su jornada presidencial en el día de hoy ya lo sabe claro que sí nos vamos entonces a una pausa cuando retornemos con más noticias y comentarios aquí en el desayuno musical bueno ya en el desayuno de la madrugada y la madrugada la madrugada la madrugada